Al agua Dios de todo corazón En las buenas y en las malas Adoraré y alabaré a Jesucristo Con toda alegría le alabaré Desde el fondo de mi alma yo Les sigo hasta la gloria Al agua Dios de todo corazón En las buenas y en las malas Adoraré y alabaré a Jesucristo Con toda alegría le alabaré Desde el fondo de mi alma yo Les sigo hasta la gloria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!